Mal cayeron en el equipo de la actual gira de Mecano, que comenzó en la comuna de Maipú, las críticas que afirmó Daniela Aránguiz en el matinal La Mañana de Chilevisión. En el espacio, la exintegrante del recordado programa evaluó de mala forma la organización del evento y las tenidas que ocuparon sus antiguas compañeras. Fueron como a una clase de zumba, con zapatillas como demostrando que ya no se la pueden, Vivi ya no se puede poner los mismos orcitos de cuando tenía 20 años, y, participar en esto sería como bajar todo de nuevo lo que he logrado, fueron algunos comentarios de la opinóloga. En declaraciones a las últimas noticias, Romina Saez, Rosemar y Segura y la propia Vivi Rodríguez respondieron a los dichos de Aránguiz, indicando que fueron «desafortunados» e «inapropiados». En este sentido, Saez expresó que la panelista había sido «desubicada» al expresarse sobre la gira, agregando que sus comentarios fueron «bajos». Ella habló que subió unos escalones, «los míos son otros escalones y dan más frutos». Fue soberbia para hablar. Dijo que subió escalones y después se puso a hablar de las platas que gana cada uno y eso lo encuentro superbajo», expresó. Por su parte, la brasileña Vivi aseveró que no compartía los dichos de la actual comentarista de TV, restando importancia a las críticas sobre los atuendos de sus excompañeras. «Nadie me tiene que decir lo que puedo o no puedo usar. Menos Daniela. ¿Qué tiene que opinar ella si yo uso pantalón, short o falda», afirmó. Por último, Rosemarie expresó que «la Dani está en otra etapa de su vida y se puede dar el lujo de comprarse todos los zapatos que quiera, de viajar y vestirse bien». No todos tenemos esa facilidad. Cabe señalar que la gira del extinto programa de Mega continuará por diversas ciudades de Chile con un gran número de exintegrantes. «Recibimos con gusto críticas constructivas, pero nos reservamos el derecho a eliminar comentarios o bloquear usuarios agresivos, ofensivos o abusivos». No todos tenemos esa facilidad.